¿Qué pasa con Laura Bozzo? Los abogados de la conductora han estado renunciando consecutivamente, esto al ver que de una forma u otra, Laura terminará en las instalaciones de la policía. Después de que un juez le quitara el amparo definitivamente que propuso Laura por la inminente posibilidad de irse de México, la peruana oficialmente ya se declaró prófugo de la justicia nuevamente. ¿Esto por qué? Por no haber pagado 300 mil pesos y haber entregado su pasaporte. Si bien fue un muy delicado error no entregar este documento de identificación, lo cierto es que tal vez Laura Bozzo no pudo presentarse a dar su pasaporte, ya que ni siquiera está en México. Hay fuertes y muy fundadas sospechas de que la conductora pudiera estar ahora mismo en Italia o en algún lugar remoto. Esto es todo lo contrario a lo mencionado recientemente por su expareja Cristian Suárez. El cantante afirmó que su antiguo amor sí se encuentra aquí en nuestro país. Algunos medios de comunicación han dicho que esto tiene muy poca credibilidad, ya que el gran brazo de la justicia ahora también se puede extender sobre Cristian. Esto después de que se reveló que al parecer la señorita Laura hacía uno que otro negocio no muy legal que digamos para atraer peruanos a México. Su entonces novio también estaría involucrado en esto. Pero más allá de los dimes y diretes en el juzgado, donde Laura Bozzo está llevando a cabo su causa judicial, se ha reportado al menos el cambio de 7 abogados. Esto en cuestión de días. Por diversas cuestiones los abogados han desistido de ayudar a la peruana que hoy en día está siendo buscada en más de 200 países. ¿Será porque los señalamientos en contra de Laura Bozzo son más que contundentes? ¿O porque la propia Laura no ha hecho nada para ayudarse a sí misma? Aunque también existe por ahí la versión que han dado a conocer. Los secretarios de acuerdo del juzgado. Se ha mencionado que estos movimientos por parte de los abogados son porque una vez que ellos se empiezan a leer el expediente, no se quieren involucrar en el asunto, pues definitivamente ya lo ven como una causa súper perdida. Si a eso se le suma la prepotencia y altanería que suele tener Laura Bozzo con sus trabajadores, ¡imagínate! Eso también ha sido un enorme factor para que sus abogados lo piensen dos veces antes de meterse de lleno al asunto. Incluso se ha dicho que aunque Laura Bozzo por lo alto dice que ella es una súper abogada, varios aseguran que de plano no saben nada de leyes. Ante este inminente desfile de abogados, se dice que Laura Bozzo tomó la decisión de vaciar todas y cada una de sus propiedades. Algunos reporteros se encuentran a las afueras de las casas de Laura Bozzo. Ellos mismos se dieron cuenta que entran y salen personas, sacando todo tipo de documentos y pertenencias que puedan comprometer a esta conductora. Un ejemplo bastante grande que tenemos es la bella casa de Acapulco, donde se asegura Laura Bozzo jamás volverá a poner un pie. Por esta razón decidió sacar lo más importante, antes de que la autoridad termine por catear estas propiedades. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.